Donal Cardoso Barón, Maestro Espiritual, Padre de la Niña, Divina, Arcoiris, Nelly Delen. Hola mis seres divinos de luz, extensión del universo, de la energía positiva del universo. Esos son ustedes, eso y más, nunca menos que eso mis seres divinos de luz. Ustedes son creadores, ustedes crean su propia realidad, ustedes son lo más bello que puede existir, ya están completos, ya son todo, es de acuerdo como usted actúa, si actúa de su divinidad, o de su ego, de esa dualidad que usted tiene, usted decidirá mi ser divino de luz, pero usted ya es lo que es. Entonces, sin más preámbulo, ya saben eso por mis videos anteriores, empiezan a hacer esa conexión con la madre tierra, con la pachamama, con Gaia, sáquense los zapatos, las sandalias, empiecen a caminar y a sentir esas propiedades curativas de la madre tierra, que es tan bella, tan hermoso. Hagan su meditación visualizando el sol, que es su sun gazing, para estimular su pan y en glen, y empezar ese camino espiritual. El mensaje de hoy es, como siempre, como todos los videos del camino espiritual, y como empezar a ser una mejor persona, y empezar a subir la vibración colectiva de esta coherencia, de esta noción colectiva, que somos todos unos que estamos conectados y no estamos separados de nada, estamos conectados con todos, todos somos unos y unos somos todos. Ustedes ya lo saben, mis seres divinos de luz. Para aquellos que son nuevos y están escuchando el mensaje por primera vez, vean mis videos, si les gusta, pónganle un me gusta, compartan, y mándense a una persona que se puede beneficiar de esta información, mis seres divinos de luz, del camino espiritual y de cómo ser una mejor persona, mandando ese amor incondicional desde su corazón a su mente, y dándose cuentas y caer en esa realización de que no hay nada que usted no sea, ni que la persona que está al lado suyo sea. Todos somos iguales, todos somos uno y uno somos todos. Todos somos lo mismo. Entonces, mediante venir de ese conocimiento, su camino va empezando en buen camino. Entonces, mi ser divino de luz, el mensaje de hoy se acerca de la meditación de la noche, caminar en la noche, respirar, mandar ese aire puro a tus pulmones, a tu cuerpo, a este cuerpo que tú estás teniendo esa experiencia humana temporaria, pero tú eres un ser divino de luz, pero este cuerpo es tu vehículo, es como tu carro, tu carro último modelo, si podemos decirlo así. Entonces, este cuerpo es tan poderoso que trabaja con el poder de la intención, con el agua, con lo que tú hagas. Y una de las mejores maneras, aparte de hacer la conexión con Madre Tierra Pachamama, es caminar. Y yo le voy a dar unos consejos míos. ¿Cómo caminar? ¿Y qué horas caminar? Eso es lo que a mí me beneficia, pero no porque me beneficie a mí, le va a beneficiar directamente a usted, mi ser divino de luz. Entonces, como dije en mi mensaje en el video inglés, tiene que ser lo que le beneficie a usted y lo que usted, lo que usted se sienta confortable haciendo. Puede ser, muchas veces puede ser por su trabajo, puede ser por el horario que tiene, que no puede ser. Lo que pasa que acá en Estados Unidos, en el lado metropolitano de Maryland, D.C. y Virginia, en el área donde me encuentro, es que, y en todo Estados Unidos, y en la parte norteamericana, pasa que en lugares como estos, que estoy caminando ahorita en la noche en la estación, son lugares donde uno va a correr, a trotar, a andar en bicicleta, en patineta, o lo que sea, son lugares para hacer ejercicio. Pero por regulación, estos lugares se cierran, se cierran, no es que se cierran, sino que tienen un cartel diciendo que cuando baja el sol, a esa hora ya la gente debería no estar en la oscuridad. Muchas son medidas de seguridad para que no pasen atracos, o cualquier cosa que pasa normalmente en la vida, pasa de todo, mi ser divino de luz, no hay que juzgar, hay que solamente estar en el momento presente, y vibrar en una vibración sin miedo, y de amor incondicional, para que a usted no le pase nada, y nunca le va a pasar nada. Tómelo de mí, que yo le digo que cuando usted vive de ese amor incondicional, usted es intocable, cuando viene a vibrar de ese miedo, oh, me van a saltar, me van a hacer esto, esas cosas pasan porque atrae a los seres que están vibrando en baja vibración. Entonces, de la manera que le digo, la manera más bonita para mí, en general, es salir a caminar alrededor del complejo donde vivo yo, cerca de mi casa. Estamos viniendo por aquí para darle este ejemplo. Ahorita voy a dar la vuelta y vamos a volver. A ver, entonces, el propósito es, ¿qué es lo que trabaja con usted? La mejor hora de caminar, es caminar cuando el sol se mete. Ahorita vamos a dar la vuelta y ser divino de luz, vamos a caminar por este lado y vamos a volver hacia la entrada otra vez. Es cuando el sol se mete, porque cuando el sol se mete, usted no está haciendo, depende de qué lugar en el planeta usted, mi ser divino de luz. Como yo nací en Bolivia, en Sudamérica, en Sudamérica y en, estoy seguro que todo Latinoamérica es igual. A cualquier hora usted puede salir a jugar fútbol, una, dos, tres de la mañana, correr y hacer lo que le da la gana, porque no hay estas regulaciones de que tiene que salir y aquella, y la gente hace esas cosas, mi ser divino de luz. Entonces, de acuerdo del lugar donde usted vea y donde usted venga en este hermoso planeta, haga y siga las regulaciones o lo que sea más confortable para su agenda y su vida personal. Entonces, de esa manera, a mí en lo particular, me encanta hacerlo cuando se mete el sol. Cuando se mete el sol a caminar alrededor, porque usted ve, no hay mucha gente, nadie, no es que va a venir una persona y te va a decir, te tienes que ir. Son regulaciones que lo haga uno a propia consideración. A mí me gusta esto porque hay más paz, más tranquilidad y uno puede concentrarse más en esta meditación, en este caminar y estar en paz consigo mismo, estar más presente en el momento presente. Entonces, me gusta hacerlo así, pero no necesariamente lo hago acá, lo hago alrededor de mi building, alrededor donde también puede haber más gente caminando y esa es una manera bella de hacerlo, mi ser divino de luz. Entonces, vamos a proceder a caminar por acá, a seguir dándole el mensaje. Es que a mí me encanta, por ejemplo, mire, ver los árboles, ver estas cosas, hasta el mismo aire. Usted respira el mismo aire, entra y se siente más puro, un poquito más fresco, más fresco, más fresco, en comparación de salir a un lugar donde ya están, si ustedes pueden ver en la cámara, donde estamos saliendo, un lugar donde ya están los edificios, no hay tanto árbol, no hay tanta vegetación, no hay tanta naturaleza, el aire mismo, ya cuando uno está en este camino espiritual, ya puede sentir todas estas cosas y regular su cuerpo y saber todos, no se respira igual, no se siente igual como estar en el centro, centro de la naturaleza misma, es mi ser divino de luz. Por eso yo le digo, vayan a la naturaleza, empiecen a hacer ese camino espiritual y en las noches, hagan, si usted su horario le permite, haga sus caminatas de noche y si no, cuando, en el tiempo suyo, mi ser divino de luz. Lo único que le digo, que por experiencia propia, cuando yo jugaba mucho fútbol, practicaba mucho este deporte, entonces ya hacía mis entrenamientos con el equipo y todas las cosas, la mejor manera de hacer ejercicios, más bruscos de correr, trotar y hacer ejercicios, son en la mañana, empezando desde las 4 de la mañana hacia abajo, porque la adrenalina está tan fuerte, su corazón está, usted está en esa actividad de que está muy activo, entonces por ese ende ya su cuerpo está así. Cuando usted practica estos deportes por la parte de la noche, ya es más difícil, sentar y relajarse, porque su cuerpo está con tanta adrenalina, por eso el mejor horario para correr, trotar, es en las mañanas. En la noche, como le digo, cuando se mete el sol, caminar, disfrutar de respirar, de este camino espiritual, de ver que se mete el sol, de hacer ese, ese, esa, es, 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 a estimular su, su, su painillo, que en su tercer ojo, viendo al sol meterse, esa es la mejor, la experiencia más hermosa en mis artes, viendo la luz. En la noche, haga lo mismo con las estrellas, con, con, con el, con la luna, que son otras, 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 otras propiedades, otras, otras enseñanzas también que usted puede aplicar e incorporar a su, a su rutina, mi ser divino de luz. Entonces, ah, mediante esto le digo que, lo que yo quiero llegar es que haga lo que a usted, a lo que a usted le, 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 le beneficie físicamente. Y hágalo tal vez por usted, pero también pensando en, en, en la otra persona, mi ser divino de luz, porque a usted estar, ah, teniendo esta intención de, de mejorar, de estar en un camino espiritual, de hacer meditación, de mandar buenas intenciones, de mandar amor incondicional, está sacando todo lo que tiene por dentro hacia afuera. Y todo lo que usted está tirando hacia afuera, está llegando con frecuencia, con vibración a los demás, que son usted, en otro, en otro, en otra, en otra experiencia humana. Y eso le va a rebotar y va a venir hacia usted mismo. Entonces, es, es como un círculo. El círculo de la vida que va y viene, es la intención. Y usted está subiendo la vibración colectiva, de todas las personas que están moviéndose de este, de este, de este, de esta experiencia humana, que está, que estamos yendo desde la tercera dimensión hasta la quinta dimensión con la madre tierra Pachamama. Es un cambio, es un cambio que estamos haciendo lo colectivo. Estamos haciendo un cambio, y ese cambio incluye a todo ser humano, animal, planta y todo en el planeta tierra y en el universo. Hay planetas que ya han pasado por este cambio, hay planetas que ya han hecho su transición a diferentes niveles de dimensiones. Pasa que la tierra, madre tierra, es el cambio de la cuarta dimensión, de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Ya estamos en la cuarta dimensión. Ahorita ya estamos en la cuarta dimensión. Ya es un paso más para llegar a la quinta dimensión. Entonces, le digo que estamos en la cuarta dimensión porque ya estamos en la, en el año, en la época de acuario. En la época de saber, no de creer. Entonces, ya cuando nosotros sabemos y no estamos creyendo, entonces ya sabemos que todo es meditación y todo viene de adentro. Es la mejor versión de usted, de su dualidad, no está actuando desde el ego, está actuando desde su divinidad. Entonces, está actuando para mejorar al colectivo, a la conciencia, a la, a la, a la noción colectiva de todo ser humano. Entonces, usted, con ese conocimiento de acuarios, que es el saber, ya no juzga. Ya solamente se pone a pensar cómo piensa la otra persona, no se pone a discutir, no se pone a juzgar y se pone de una manera neutral a decir, esta persona hizo esto, yo hago esto, ¿qué haría yo en su situación? ¿qué haría esta persona en mi situación? Entonces, usted se pone, como se llama en inglés, un empath, un empático, sabe lo que la otra persona está haciendo. Y hace cosas como esta, mi ser divino de luz. Vengamos acá, mire, este es otro ejemplo. Para usted subir su vibración, agarra lo que otras personas en una vibración más baja, en una frecuencia más baja, hacen, y usted inmediatamente hace, hace y va y hace, y hace su rezaje. Esa es otra manera de subir su vibración, mi ser divino de luz. Entonces, estas son las técnicas que yo le estoy diciendo. Voy a llevar esto rapidito aquí, hacia el centro de reciclación reciclable. Incorpore estas rutinas a su vida cotidiana, que usted se va a beneficiar. Yo me despido, ojalá que este mensaje le llegue, que haga su meditación de noche, haga su reciclable, su camino espiritual. Y me despido con la palabra mágica y le digo que los amo con todo mi corazón. Nos veo en un próximo video, mi ser divino de luz. Dejen de poner esto acá. Namaste. Si fue de tu agrado, este video comparte y suscríbete al canal. Gracias.